Aguántate, yo mandaré por ti. ¿A dónde vas? Aguá. Y no solamente eso, sino que se dieron un beso. Y además, se dice por ahí que tuvieron un romance. Imagínense nada más, muy pocas actrices pueden presumir de estos logros. Ella, muy jovencita, inicia en el cine, en el cine mexicano, precisamente a los 19 años, en la película histórica El Joven Juárez. A partir de ahí, ella prueba suerte en Estados Unidos y filma una película. Después regresa a México y antes de cumplir los 20 años, ella recibe la información de que iban a filmar una película que actualmente es un clásico gigante. Precisamente con James Dean, con Elizabeth Taylor y con Rob Hudson entre los papeles protagónicos. En fin, el caso es de que ella lucha por ese papel y pues no pasa nada. De hecho, manda fotografías y todo eso. Pero ella estaba empeñada en querer participar y le dice a su mamá que iba a ver a su tía de Estados Unidos y se va a Hollywood. Y va a estar insistiendo, insistiendo, insistiendo hasta que platica con los directores y hasta que consigue el papel. Así de importante. Hay tanto que hablar de esta gran actriz, pero bueno, vamos a ver el video. ¿Qué fue de Elsa Cárdenas? La novia mexicana de Elvis Presley triunfó en Hollywood y en México. I want to sleep you. You, how you say? Su nombre real es Elsa Cárdenas Rentería y nació en Tijuana, Baja California, el 5 de agosto de 1935. Elsa Cárdenas, considerada una de las mujeres más bellas de la pantalla latinoamericana, es una actriz mexicana que pertenece a la llamada época de oro del cine mexicano y al cine clásico de Hollywood. Se inició como actriz de cine en 1954 en la película de corte histórico El joven Juárez. Su dominio del idioma inglés, el cual fue aprendido en buena parte en su escuela de monjas de San Isidro, le sirvió para memorizar y decir las frases del guión que le entregaron durante una audición para El Bravo, de Irving Rapper, su primera película estadounidense, donde conoció a las personas que le informaron que el estudio Warner Brothers buscaba a una actriz mexicana para la cinta Gigante, que estelarizarían Elizabeth Taylor, James Dean y Rock Hudson. Tras enterarse, Elsa mandó las fotografías que le pidieron, pero nunca recibió respuesta. Es por eso que sin haber cumplido los 20 años, Elsa Cárdenas le dijo a su madre que quería ir a Los Ángeles a visitar a su tía, aunque en realidad su objetivo era descubrir qué había pasado con aquel casting. Ella misma lo comentó así, Le llamé a Sonny Bayano, la persona de la que me hablaron, y no podía creer mi insistencia. Le dijeron al director que había viajado hasta ahí y me quiso ver. Me hizo la prueba con otras dos actrices, Marisa Pavane y Judy Taylor. Enseguida me fui a casa. Días después me llamaron y me dijeron que el papel era mío. Me pareció un milagro, no me lo creía, manifestó la actriz. Después llegaron cintas como Fun in Acapulco de 1963, junto a Elvis Presley, con quien se rumoró que tuvo un romance durante el rodaje. Un dato curioso, durante la grabación de la película, Elvis Presley nunca pisó el puerto de Acapulco para filmar la cinta. Únicamente se utilizó escenografía para emular a dicho paraíso mexicano. El beso entre Dolores Gómez y Mike Wingren, interpretado por Elsa Cárdenas y Elvis Presley, respectivamente, aconteció dentro de un automóvil, en donde Elvis también le cantó a Elsa mientras ella conducía. A esa cinta continuaron títulos como Amor y Deseo de 1963 y Grupo Salvaje de 1969. Elsa Cárdenas, que cuenta con más de 100 películas y telenovelas en su carrera, principalmente en México, no continuó su trayectoria en Hollywood. Ella misma contó por qué. Me casé y mi marido me dijo, te puedes ir, pero tu hija no se irá contigo, así que no la podía dejar. Me dolió, yo amaba mi carrera, pero hice lo adecuado y no me arrepiento. Estoy feliz, hice lo que debía, explicó la actriz. Antes de ese matrimonio, Elsa ya se había casado con el petrolero tejano Guy Preston Patton. Estuvieron casados durante tres años, de 1957 a 1959. Luego se casó con el director de cine de Hollywood, Oscar Bud Boetticher, de 1962 a 1964, aunque el matrimonio también fracasó. Finalmente, en 1975, se casó con un abogado de apellido Torre Blanca, con quien procreó una hija, Paola, y quien aparentemente provocó que su carrera en Hollywood no diera para más. Elsa, a la par de su carrera en el cine, también participó en otros ámbitos como el teatro y la televisión. En el teatro debutó en la obra Mujercitas, mientras que en la televisión participó en los teleteatros Estudio K, Teatro del Aire, Puerta al Suspenso y Pecado Mortal. Su primera telenovela fue Estafa de Amor, de 1961, con Amparo Ribellez y Tito Junco. En televisión, donde se mantiene vigente, ha participado en más de 25 melodramas, como El Amor Tiene Cara de Mujer, de 1971, Esmeralda, de 1997, Juego en la Sangre, del 2008, y Lo Imperdonable, del 2015, entre varias más. Y bueno, el chispazo se quedó en una amistad muy bonita. En 1992, obtuvo el grado de licenciada en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional Autónoma de México. En el 2016, a sus 80 años de edad, Elsa Cárdenas acudió al teatro Samuel Goldbin, de Beverly Hills, California, para la celebración de los 60 años de la película Gigante, una de las cintas más importantes del siglo XX. En el 2020, la actriz declaró en una entrevista que sufrió la pérdida del 70% de la visión de su ojo izquierdo, además de que tuvo un problema económico muy fuerte, sin embargo, agradecía a Dios por todo lo que le ha dado, y porque tenía ya confirmado un proyecto en televisión y una película, de la cual en ese momento no contó mucho. Actualmente, la actriz, a sus 86 años de edad, luce radiante y llena de vida. Trabajé con el santo, que es una leyenda, y Blue Demon, que es otra leyenda. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima. ¡Gracias!